Pues la pensión para el bienestar de personas adultas mayores, lo que habíamos comentado es un derecho, entonces hablamos de derechohabientes, no hablamos en este caso de beneficiarios y esto quedó decretado en el cuarto constitucional y por justicia social este apoyo llega a todos los adultos mayores en territorio que no sea indígena a 68 años y en territorio indígena por justicia social a 65 años, o sea, tres años menos. Adelante, por favor. Y estos son los avances, ocho millones de personas adultas mayores ya tienen su pensión, es una realidad, 4.5 son mujeres y 3.5 millones son varones, de estos 800 mil son indígenas, entonces tienen una pensión a los 65 años. 129 mil millones de pesos es la inversión social, que no es un gasto, que corresponde a este programa desde la Secretaría de Bienestar y esta inversión social es anual. Adelante, por favor. Ante la emergencia sanitaria, recordando esto del COVID-19 y por eso surge estas conferencias de bienestar, pues recordar que se adelantó el pago del bimestre mayo y junio, se cumplió esta jornada, esta encomienda que nos hizo el presidente en sana distancia, haciendo todo el protocolo marcado desde la Secretaría de Salud. Y esas entregas casa por casa a las personas que así lo necesitaron, de lo que venimos a compartir hace 15 días, entonces volver a recapitular. Y 42 mil millones de pesos fueron la inversión social que se hizo para ese cuatrimestre para la pensión de adultos mayores.